Muy buena gente, bienvenidos al canal Para los que os he aprendido como si es por aquí Un afectuoso saludo, claro que si Para todos los que ha sido socios de este Selecto Club Bueno, capítulo 8 de la serie tutorial Astral Sorcery y después de unos cuantos episodios Despistados En cuanto al desarrollo del mod Que da nombre a la serie Porque necesitábamos aldeanos Vale, ya tenemos aldeanos Todavía hay que subir a los aldeanos y mejorar sus Sus tradeos, pero vamos a centrarnos Ya por fin un poquito en el Astral Nos quedamos Nos quedamos haciendo Yo creo que este sería el siguiente paso para Desarrollar el Astral Sorcery Que sería hacerse la siguiente mesita Yo la llamaría la Tier 2, siendo la Tier 1 La que hemos puesto debajo del cristal Pues esta sería la Tier 2 La Tier 2 se precisa de todos estos materiales Para hacer un pedestal y que funcione Yo el pedestal ya lo he hecho, para no perder Mucho tiempo, es muy sencillo Podemos ir intercambiando Entre las distintas capas O sea, tiene una altura de 4 Si veis arriba el numerito de 9, 4 y 9 Funciona como las coordenadas X, Y y Z ¿Vale? Es un cuadradito de 9 por 9 Que va a tener su bloque más bajo y su bloque más alto A un máximo de 4 ¿Vale? Vamos a necesitar el cubito de luz de estrellas Que para lo cual Vamos a tener que Que ir a conseguir un poquito de acuamarina ¿Vale? Es todo muy sencillo Vamos a ir haciéndolo Y yo creo que para el final de este episodio Que tengo Pretendo al menos que dure una media horita No más Ah bueno, y de hecho hay una subidita Ahí al trono del espectador potente La tenía al revés Allá de casa Tenía que bordear la columna Para poder subir Y eso es muy raro Así que lo fundamental Es hacernos unos cuantos light well ¿Vale? Con el light well Que es una especie de cauldron Es una especie de De vasija Para meter Para meter líquidos Y en esas vasijas Vamos a meter Acuamarinas Y me parece que Por la noche Y solo por la noche Esas acuamarinas Con el tiempo Nos van a dar Una determinada cantidad De luz de estrellas La luz de estrellas Es un líquido como el agua Que tiene dos propiedades importantes La primera Es que ilumina Y la segunda Que si te metes dentro Y te mojas Te va a dar Durante unos segundos Visión nocturna ¿De acuerdo? He explicado esto Creo que van a hacernos No sé Yo creo que tres vasijas Está bastante bien Vale Para tener agua de sobra Porque luego es un elemento Que lo vamos a utilizar Para varios crafteos Y luego es un elemento Que va a valer Para mezclar cristales Hacerlos más grandes Vale Como decoración En fin Es un Es un producto resultante De las acuamarinas Bastante útil Y que yo personalmente Lo utilizo bastante Bien Otro consejito Cuando tengáis que craftear algo Y os exija cristales Esos cristales Que ya hemos ido previamente A farmear Procurad elegir Los cristales peores Para los crafteos Vale Cuando a la hora de craftear Una cosa Interés E importe La calidad de un cristal Yo os lo diré ¿Vale? Pero no por utilizar Un cristal muy bueno Os va a salir un light well Con más capacidad Ni nada de eso ¿Vale? Creo A ver si me estoy tirando Un triple Y ahora me equivoco Oye Si estoy equivocado Por favor No dejéis por los comentarios Pero en principio Hay crafteos Que por ejemplo Las armas y las herramientas Que son mejores A cuanto mejor sea el cristal Las lentes son mejores A cuanto A ver un momentito A ver un momentito A ver un momentito Vale Voy a hacer todo este capítulo Tengo una es ganas Desarrollar el mod Que no puedo con ella Así llevamos tres episodios Entre que amurallamos El pueblo Entre que empiezo A hacer cositas Y a farmear Y no sé Entre que hago las casitas Al final llevamos Dos episodios Que realmente no hemos tocado Nada de lastar sorcery ¿Vale? Como ya comenté En su momento Lo de los aldeanos Es para tener armaduras De diamante Armas y herramientas De diamante ¿De acuerdo? Así que sí Tendré que bajar un poquito A la mina A ver Vale A la mina A farmear hierro Pero por lo menos Es mucho más rápido Tradear con aldeanos Para armaduras Que no bajarte a la mina Y sacarte veintitantos Diamantes Para todo el set Luego encantalo Un lío Vale Vamos a empezar un poquito Con lo básico A ir transformando cositas Bien Como veis También se pueden transformar Los negros ¿Vale? Para que lo vierais Vamos a coger Unos cuantos de esos Perfecto Otro poco más de estos Bien Entonces Vamos a hacer El light well Que es la vasija Para transformar Aquamarinas En luz de estrella Que es un líquido Parecido al agua Una física similar Bueno Corre muy rápido La verdad es que el agua El agua se expande más lento Y la luz de estrella Se expande rapidísimo Bien Luego vamos a hacer también La mesa de crafteo Tier 2 ¿Vale? La del astral Y alrededor del pedestal Que tenemos aquí arriba Un momentito Cuando estemos arriba Os lo explico Y alrededor de este pedestal Que es necesario Para que la mesita tier 2 Funcione Vamos a poner Las lentes ¿Ves? Aquí iría la mesita Perfecto Este sería el medio Y aquí vamos a hacer Un diseño ¿Vale? Un patrón Como veis Este es un cuadrito De 3x3 Un total de 9 Este pedestal Es necesario Para poner encima Un invento Ese invento Nos va a proporcionar Más luz De estrella A nuestra mesa De crafteo ¿De acuerdo? En el momento Que podamos sacar A base de lentes Luz A nuestra mesa De crafteo Directamente Del cristal de abajo Que es algo Que ahora no podemos hacer Pero bueno Que con lentes Lo haremos Cuando toque Explicar o de las lentes Vamos a poder incluso Craftear de día Pero para captar Suficiente luz A ver Así A ver Voy a probar una cosa No Voy a quitar Voy a probar Ya que el bloque Me caigo Ya que el pedestal Que estamos haciendo Es un 3x3 Voy a probar Si podemos Compartir Con los dos Pedestales Voy a llevar aquí Un poquito de Un poquito de carbón Por favor Estoy todo gocho Tío Trae que lo necesito Para cocinar el carbón Y para muchas cosas Para transformar El Yo voy a decir El cuarzo Para transformar El marble En El mármol En oscuro Y demás Mira que bonito Me deja la subida Tío que maravilla Vale voy a intentar Fusionar dos pedestales Para intentar meter Unos dos pedestales Por cara O sea Yo creo que podríamos Meter hasta seis pedestales A ver Necesito quitar esto Me ha vuelto a caer Tío Qué fuerte Qué fuerte Hala Paseote Adiós Es que tengo Lo que es justo Tengo que estar bien Vaya tela O lo Si me mato Tío Madre mía Vamos a hacer una prueba Aquí A ver si se puede Mezcla pedestales Yo creo que sí Porque en otras actualizaciones A mí me suena haberlo hecho A ver Yo es que de tal manera La última vez que jugué A Last of Us 3 Fue en la 1.12 Punto 12 Punto no me acuerdo Y fue en mi serie De Tu Crash Temporada 3 Con lo cual Hay cosas que han podido cambiar Vale Vamos a probar A poner Uno de esos lados Así que necesitamos El de cuadraditos Vale Cuadradito Vale Marmolarch Cuadradito Bien Ahora aquí Ponemos el negro Vale Otra vez el Marmolarch Perfecto Y cerramos Vale Esto sería un diseño Vale El 3x3 Como he visto en el libro Pero podemos compartir Así y así Así Y así Y ganamos espacio Y realmente Compartiendo la fila del medio Tenemos dos diseños De 3x3 Ese de ahí Y este de aquí Que coincide Casi casi Con la plataforma De De la De la mesita De De crafteo De lastra O sea Una maravilla Vale Me voy a hacer solo dos Y los vamos a probar Si funcionan Vale Porque A ver si estoy aquí Tirando a la piscina No funciona Entonces Pero bueno Yo creo que si que va a funcionar Y que es un truquete Bastante guapo Vale Mmm Necesitamos el Linking One Que vale para todo Y necesitamos hacernos El Lightwell Para empezar a A farmear un poquito La luz de estrellas Me encanta El astra Es que es brutal Este motivo Gracheville ¿No hacemos más? ¿Por qué no hacemos más? Vamos Perfecto Vale Me va subiendo Si es que te voy a irnos a las 12 de la noche Más Tres Yo creo que con estas tres A ver Vamos a cogernos unas Aquamarinas Unas cuantas Uno, dos y tres Bueno venga Vamos a coger Para hacerlo tres veces Vale Además La cantidad de luz de estrellas Que se saca con la Con la acuamarina Es un poco random A veces da mucho A veces da poco Vale Un cofercito Vamos a hacer aquí Un pequeño lugar Para tenerlo todo a mano Vale Cogemos la acuamarina Y la ponemos Perfecto Y eso ya poco a poco Irá crafteándose ¿Vale? Llegará un momento En que se romperá Y desaparecerá Y nos habrá dejado Como resultado Cierta cantidad De De luz de estrellas Vale La luz de estrellas Se coge con un cubo Que luego para hacer La mesita de crafteo Lo enseñaré Vale A coger aquí Unos cuantos cristalitos Vamos a hacer las lentes Las lentes Repito Que lo que hacen Es aumentar La cantidad de luz de estrellas Que capta nuestra mesa ¿Vale? Si hemos puesto una mesa En una zona demasiado baja Si Hemos elegido una zona Que es mala De captación Nosotros tenemos La barra casi llena De todas maneras Es la primera mesa ¿Vale? Esta primera mesa Aunque la barra sea igual En todas las mesas Cuanto más tier Cuanto más evolucionada Sea nuestra mesa de crafteo Del astral Más cantidad de luz de estrella Capta ¿Vale? Aunque la barrita sea la misma Una mesita tier 3 Capta mucho más Que una tier 1 Y lo vamos a necesitar Para los crafteos Según vayamos avanzando En el mod Vamos a necesitar Muchísima cantidad De luz de estrellas Sobre todo Para los crafteos Buenos Importantes Y pepinos Vale Give me the potatoes Please Vale Y allá arriba Vamos a meter esto Y allá arriba Vamos a meter esto Y metamos piedra A Tutiplen ¿Habéis escuchado eso Que se ha roto? Como una poción arrojadiza Eso es que se ha roto Un cristal Y ya nos ha dado Luz de estrella Perfecto Vamos a meter otra Esto se puede hacer Un mecanismo automático Con observadores Y con un hopper Que vaya soltando No sé si se podría hacer Un automatismo Porque desde luego Cuando se rompa La acuamarina Obviamente el observador Aprecia que hay un cambio En el bloque Puede mandar una señal De redstone Pero claro ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer? Claro Es que además Que no es soltarlo Lo tienes que meter tú Lo tengo que investigar A ver si se pudiese hacer Una minigranja automático Para los light whale Y la acuamarina Pero lo dudo Porque no tengo Ningún cacharro Que lo suelte Porque el hopper No hace más que soltar Y soltar Y soltar A lo mejor Podríamos poner Un repetido No lo sé Habría que mirarlo Habría que mirarlo Que a lo mejor Se puede hacer algo Pero bueno Si no lo hacéis a mano Que no cuesta nada Y yo normalmente Suelo poner tres Light whale No me tomas vasijas Para luz de estrella Porque al final Te acabas sobrando Venga a hablar Venga a hablar Y se me van los crafteos ¿No? ¿Por qué no? Mármol Madera Hay que ponerlo En la parte de arriba Usted perdone Vale Ahora sí Cuando el crafteo Está bien puesto La receta está Está bien crafteada Y entonces nos saldrá el icono ¿De acuerdo? Madre mía Madre mía Madre mía Vale Quiero avanzar Todo lo posible En este capítulo Ya que hay mucha gente Que se mete a la serie Por el título Y realmente Me llevan viendo Dos episodios Haciendo contenido vanilla Pero es que era necesario Preparar el pueblo Asegurarlo Alisarlo bien Meterle muchas camitas Para que se fueran multiplicando En fin Cositas Esto ya está ¿Ves? Y aquí cogemos el agua de estrellas A ver Vamos a soltar el agua de estrellas Aquí Para que lo veáis Hola Es azul Hola Me acabo de sorprender En la 1.12 Es blanca No me disgusta El color azul Ya habéis visto Que rápido se propaga Más incluso Que Que la lava en el nether Se propaga tan rápido Como la leche A ver Vamos a hacer más cubitos Perfecto Bueno Como veis Prácticamente Con Con Dos acuamarinas Por Por lightwell Hemos tenido El El recipiente lleno entero O sea Vienen a ser Dos Unos dos Unos dos cubos Así que oye Para que os saquéis Unas matemáticas rapidillas Que puedo variar un poco En función de la suerte Porque a veces Queda muchísima agua Y otras veces Queda un poco menos Agua de estrella Podéis Uff Luego os tengo que enseñar Unos automatismos Para sacar Roca infinita Y super fácil Y bueno Y hielo compacto Infinito Luego Para el próximo episodio Os voy a hacer unos automatismos Con la luz de estrella Para que veáis La generación infinita De materiales Que hay dos o tres cositas Que podemos generar Pero bueno Para centraros en lo que estamos Os sacáis un cálculo Así rapidito Un agua marina Un balde Un cubo De luz de estrella O de agua de estrellas O agua de luz de estrella O llamarlo como queréis Yo lo llamo Luz de Yo lo llamo Agua de luz Y ya está Fuera Vale Vamos a poner esto aquí Vamos a hacer la mesita de crafteo Tire 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 Mírala Mírala Normalmente Cuando craftemos En una En una galaxia La mesa de crafteo Se nos abrirá la siguiente ¿Vale? Es la manera de abrir La siguiente galaxia ¿De acuerdo? Has aprendido más Sobre Atunement Me encanta el rollo De este juego O sea Te lo juro Que el Que el Astral Sorcery Me parece brutal Pero unos niveles Que Que En fin Me parece una tontería Me da un gusto Y rinín Que alucinas Tire Vale Vamos a dejar esa mesa De por si acaso Que nos viene bien Para cosas básicas La tier 1 Nos sirve ¿Vale? Para no tener que estar subiendo Y bajando Al final Quiero decir una cosa Ahora mismo estoy utilizando El templo como casa provisional Como campamento base Por no perder minutos de grabación Construyendo ¿Vale? Vamos a poner aquí la mesita Pero tarde o temprano El templo Lo desmantelaré entero ¿Vale? Solo se quedará el cristal ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando Habéis visto que la barrita De capacidad de luz Sale en rojo Eso nos dice Que El pedestal Que hemos Que hemos construido Para poner encima La mesa de crafteo No está bien hecho ¿Vale? Le puede faltar un bloque O varios Le puede faltar Pueden estar mal puestos Mira que lo he hecho Fuera de cámara Para decir Lo dejo ya todo preparado Porque me tengo que poner A construirlo Que si me caigo Que si no sé qué Que si vida Al final El vídeo dura 15 minutos más Creo que ya sé Creo que ya sé Me he dejado aquí Por poner unos cuantos ¿Verdad? Me parece que son 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 el arch Creo ¿Vale? Sí Pero voy a dejarlo cogerlo Fallo tonto ¿Eh? Culpa mía Además Vuelve a decir Que este mod Aparte de que desarrollarlo Es entretenido Nos da encantamientos Nos da perks Y nos da armas Muy buenas Con picos Que quitan de 3 en 3 Palas Que quitan de mogollón A mogollón Hay un par de varitas Que nos valen Para construir Edificios grandes Porque construyes Filas y paneles Tiene muchísimas cosas Útiles Pero luego encima Tiene mogollón De cosas Para No sé Está bien Esta esquina Está bien A lo mejor Se lo he puesto Mal una esquina O dos esquinas Bueno El caso es que tiene Mogollón Mogollón De contenido De decoración O sea Mogollón De bloques Los de mármol Lo oscuro Cosas que iluminan Luego Podéis poner una cantidad De efectos Vale Yo creo que esto es aquí Vale Vale Me deja estos dos Vale Vale Fallo tonto Pero fallo Vale Este lado Teníamos bien Ahora en principio Vale Ahora está bien Vale Bueno Se nos ha hecho de día Me cachis en lavar Vamos a probar estas Vale No recuerdo bien Cómo se hacía esto O sea Vale 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 Hay que poner encima Algo Vale Vale Creo que había que poner encima Algo Una lenta A lo mejor Puede ser Lo puedo poner hasta 16 bloques O sea Puedo rodear Puedo rodear El pedestal De la mesa de crafteo Tier 2 A saco Vale Tengo unos Unos conocimientos básicos Del astral Porque hace 4 o 5 años Me hice una guía También es verdad Que es una versión Muy antigua De Minecraft Del astral Yo creo que era La 1.10 La 1.11 Con lo cual han cambiado Muchas cosas Ya en la 1.12 Sacaron nuevas galaxias Y nuevas cosas Y luego lo he jugado En mi serie De tu craft En la temporada 3 Que es la serie Que tengo con mods Pero claro También han pasado Dos o tres años Es que dos años Sin probar un mod Desde luego Tengo un concepto básico De ser como funciona Hasta todo el principio Pero hay cositas Que se me escapan Y una de estas Es que había que poner Un astral relay De esos encima Vale Ya la es de día Y no puedo hacerlo Jodía Jodía Entro en cólera absoluta Vale Me voy a preparar dos Los vamos a poner Vamos a ver si captan Luz de estrella Vamos a ver Cuanta más luz nos dan Y vamos a Y luego ya Fuera de cámaras Lo voy a rodear todo Creo así de pronto Que le puedo hacer 6 Le hemos hecho dos De las cuatro caras Que tiene un cuadrado Una la estamos utilizando Para ir y venir Pero las otras tres Están libres Y podemos meter dos Por cada una O sea que podemos sacar Hasta dos cubos Hasta dos cubos De cada light well No está mal A lo mejor si Esperamos a que se llene A tope, a tope, a tope Sacamos tres Esperamos Por lo que veo Más o menos Es una Ah No se crea agua infinita Vale O sea Es como la lava Vale Y aquí Y esto ilumina Que no veas Y es azul Macho En la 1.12 El agua era blanca Así como plateada A mi personalmente Me gustaba más plateada Pero no me disgusta Esta azul Han cambiado El diseño De los cristales Han cambiado El diseño Del cristal Que está en el templo Han cambiado Los templos Bueno El diseño De este templo Es casi igual Yo creo Pero han quitado Algunos templos Tienen cositas Vale Agujero hecho Agujero tapado Porque ganas Tenía de desarrollar Realmente El astral Porque si Hemos hecho cosas necesarias Pero Uy, 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 uy Pero bueno Y luego Es un box Que me encanta Porque pone No petes Pone cosas Que dan iluminación Como las plantitas Luego puedes poner El polter Así que es una ludita Flotando Luego el polter Lo puedes cambiar De colores Para que la lucecita Sea azul Rojiza Rosada Morada Amarilla No sé Tiene muchas Cosas de decoración Que lo que aportan Es una iluminación Y a mi toda la iluminación Me mola mogollos O sea Todo lo que no sea Utilizar antorchas Me flipa Bueno, en la 1.16 Si bien estamos ya A puntito de la snapshot Bueno, a puntito no O sea, ya hay snapshots Han sacado ya Dos o tres snapshots De la 1.17 Y me parece que para veranito No sé exactamente Que mes Y que fecha en concreto Sala la 1.17 Pero bueno Yo creo que Esta guía tutorial Esta serie tutorial Va a valer bastante Porque normalmente De una versión a otra No cambian muchas cosas ¿Vale? Entonces si se están pegando La paliza En actualizar la 1.16 Yo creo que cualquier Conocimiento que tengamos En la 1.16 Nos va a valer Para bastante tiempo Porque para 1.17 No creo que saquen El Astral Source 3 Super rápido ¿Vale? Es un mod complejo Es un mod que hay que ir Cambiando cositas Y se lleva su tiempo ¿Vale? Bueno, vamos a buscar Aquamarinas Mientras hace de noche Por hacer algo No sé Calculo unos 20 minutitos De vídeo que llevaremos No sé pues A lo mejor 15 minutitos más 10, 15 minutitos más Vamos a buscar La Aquamarina Y me gustaría dejar Funcionar la mesita De crafteo Y me gustaría Dejar al menos Un par de Relais Para captar más luz Y que veáis Que realmente se capta Más luz En la 1.12 Yo recuerdo Yo recuerdo Que podía craftear Cosas de día Porque los Relais Me daban mucha energía Pero también os digo una cosa Yo tenía linkeada Mi mesa de crafteo Del Astral Sorcery Al cristal Que tenía debajo Del templo Que eso es algo Que ahora no puedo hacer Porque obviamente El templo cubre el cristal Lo que podemos hacer A lo mejor Es abrir una abertura Luego fuera de cámaras Voy a abrir uno de los lados Del Uno de los lados Del templo Y como tarde o temprano Dedicaremos un episodio A las lentes Y como traspasar energía Las lentes también valen Para transmutar En fin Ya lo explicaré En su momento Lo de las lentes Creo que podríamos dedicar También un episodio A sacar la lente Del cristal De abajo del templo A la mesa de crafteo De arriba Que a lo mejor haciendo Tres lentes Lo podemos sacar Y vamos a ver Si captando un poquito De luz del cristal Conseguimos craftear de día Porque en el momento Que podamos craftear de día Se hace muchísimo más cómodo El desarrollar El Astral Sorcery Porque si hay que esperarse A la noche Hombre, bien organizados Que yo no soy una persona Bien organizada Podemos hacer de día Cosas de farmeo Y de noche Los crafteos Dejarlo todo preparadito Todo de ahí Y que llegue a la noche Pum, pum Craftear y craftear Pero bueno Yo no soy precisamente Organizado Pero se puede hacer Luego otra cosita Que yo creo que ya lo he comentado En varias ocasiones Que viene muy bien Hay mods Que tienen camas A la inversa Por ejemplo La cama es para pasar De la noche al día Por ejemplo El Vampirism Mod Te pone ataúdes Que te permite dormir El día O sea Es una cama Pero al revés Puedes pasar el día Y llegar a la noche Hay un mod Que te ponía hamacas Esas hamacas También vale para echarse la siesta Y siendo de día Que se haga de noche Con lo cual Todas esas cosas Que sean como una cama A la inversa Os van a ir bastante bien Para poder alternar Entre noche y día Y día y noche Siempre que queráis De acuerdo Eso es bastante útil Bueno y que no salga de aquí Pero se puede hacer Un times Night Esto que Entre Entre tú y yo Vale Que no salga de aquí Pero vamos Aporte Las aquamarinas Están solo en el agua Yo creo A ver Que por aquí Tenemos un poquito Más de suerte Son bastante frecuentes Yo recuerdo Que en la 1.12 Escaseaban un pelín No mucho No es que fuesen diamantes Pero escaseaban Había que darse Había que darse Unos buenos paseos Para conseguirlas Y aquí prácticamente En cuanto vemos Cualquier playa Cualquier cosa con agua Y arena Suelen salir Vale Aquí hay otra Esto llega a un punto En el que os sobrará Además En la mayoría De cofres De los templos Encontraréis Aquamarinas Con lo cual No es un material Raro Lo que si que es Raro Y es una cosa Que bueno Supongo que el diseñador O los diseñadores Del mod Así lo han querido Es los cristales Que valen Para las armas Para craftear Para hacerlo Más grandes Y todo eso Esos cristales Si son realmente raros Vale E implica Un pico de diamante E implica Bajar hasta El nivel del bedrock Y conseguirlos Con lo cual Si Vais a tener que gastar Muchísimas horas Farmeando cristales Porque son necesarios Además Hay que farmear cristales Porque cuanto más cristales Tengáis Más posibilidades De que os hayan tocado Cristales grandes A mejores cristales Pues mayor número De objetos Craftearéis Por cada crafteo Por ejemplo Necesitáis hacer Unas lentes Y metéis un cristal Malo Pues con el crafteo De la lente Sale una lente Y si metéis un cristal Con mucho tamaño Os saldrán Os saldrán hasta Siete lentes Con lo cual Merece la pena Y luego A la hora de las herramientas Que son muy buenas Las herramientas A mejor cristal Pues mejor Mayor durabilidad Mayor daño Mayor velocidad De ataque Mayor velocidad A la hora de Minear Todas esas cositas ¿No? Luego aparte Las podéis encantar O sea que eso también También mola Entonces imaginaos Que habéis tenido Es que no sé exactamente Me lo tengo que mirar bien Porque no recuerdo Cada propiedad del cristal Además creo que han metido Nuevas propiedades O sea que es posible Que los cristales El año han cambiado un poco No me vendría mal Un repasito Yo la mayor información Del Embers Mod Y del Astral Source 3 Me lo he sacado De un De un Creador de contenido En Youtube Que habla en inglés Que se llama Bit by Bit Los vídeos Es que no sé Si él se llama exactamente Bit Bit by Bit O Bit a Bit Pero El logotipo Era un Era un ratón Mouse Mouse Algo así No lo sé Me lo miraré bien Para darle créditos Porque la verdad es que El tío desarrolla El 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 mod Absolutamente Todo Y lo explica todo Las físicas Los no sé qué Si le metes un cristal De tanto tamaño ¿Cuánto te sube una cosa? ¿Cuánto te sube otra? Entonces Se le ocurra mucho Además Plantea la guía En un formato Que a mí me gusta mucho Que son vídeos cortitos Vídeos de 15 20 minutos Donde realmente Se centra en cosas Muy concretas No es como Verse un vídeo A lo mejor De una hora y media Que se puede hacer Un poco denso Esto te lo vas a poner En vídeos pequeñitos Y bastante bien A ver Joder Quiero que sea Cuando quiero que sea de noche No se hace de noche A ver Aprovechamos para Colocar Tonterías Huesitos Cositas Vamos a hacer un poco De papel Oh mira Vamos a hacer una cosita Vamos a aprovechar Vamos a hacer una granjita De esto Ya que estamos Viene bien el papel Van a necesitar papel Para Para conseguir esmeraldas Y Y aunque los aldeanos Y bibliotecarios Normalmente Les fijamos El El primer Les fijamos El primer Libro Como el tradeo bueno De ahí que cambiamos Los atriles Y todo eso Si que es verdad Que Tienen posibilidad De sacar Buenos Encantamientos Aparte del primero Si vayamos desarrollándoles Su calidad De profesión Hasta que llegue A maestro Oficial Todas esas cositas Así que si Me gustaría desarrollar Bien los Uno más Me gustaría desarrollar Bastante bien Los aldeanos Vale Esto se quita Se quita Se quita Y ya que vamos a estar Mucho tiempo en casa Es que la granja Que está al lado del pueblo Me parece que estando aquí No No evoluciona No crece Porque estamos muy lejos Entonces nos hacemos aquí Una mini granjita De De azúcar Bueno ya es de noche Pero bueno Ya la que tenemos a medias Aprovechamos Vale Trampillas Necesitamos trampillas A saco Así que vamos a hacernos trampillas Como si no duran mañana Perfecto Y perfecto No tenemos arena Necesitaría arena Estoy tonto No necesitaba palos Bueno Un poco más Más vale que eso Sobren trampillas Que no que falten Vale Perfecto Con eso tenemos Genial Bueno vamos a poner Joder Lo suyo sería Ponerlos en arena Creo Tengo entendido Que crecen un poco más rápido Las cañas de azúcar En arena Pero bueno Ahí Perfecto Trampillas Everywhere ¿En serio me ha faltado una? Vaya tela Limorera Vale Esto por aquí Y esto ya lo cambiaremos Por arena En algún momento De momento puede valer Con tierra Vale Vamos a proseguir Con contenido del mod Que es a lo A lo que hemos venido Esto por ahí Genial y estupendo Vamos a ver ¿No? Vale Vale Espacio en inventario Todo bien Todo genial Todo ok ¿No? Estupendo Esta trampilla me sobra Guardémosla En su sitio Vale Todo por ahí, todo por ahí Perfecto Vale ¿No hay más? ¿Cómo que no hay más? Necesito por lo menos dos Hacemos más en un periquete Vale Obviamente no podemos cliquear en la mesa Con el bastón en la mano Porque estaríamos haciendo otra función La magia de la creación Mira, esto pasa cuando creas cositas Esos efectos luminosos Eso luego desaparece Ni siquiera se considera una entidad Yo creo O sí, no sé Iluminan y desaparecen Es como una especie de efectito mágico Que aparece cuando crafteamos cositas Así de poderosos somos Vale Nos falta un poquito de luz Vale, vamos a ver Si ponemos esto Vale, ya lo tenemos todo Pero de día no, ¿verdad? De día no, ¿verdad? Para tener luz de estrellas De día Necesitamos De este cristal Linkearlo a A la mesa de crafteo A la mesa de crafteo Para eso necesitamos lentes El próximo episodio yo creo que lo vamos a dedicar A hacer unos cuantos A hacer unos cuantos automatismos Unos cuantos mecanismos muy sencillitos Eh, que nos van a producir Eh, que nos van a producir Eh, hielo compacto Eh, infinito Y... Y... Y cobel Infinito Que no viene mal Para hacer una granja de experiencia El cobel infinito viene de maravilla Vale Esto por aquí Perfecto Eh... Necesitamos De estas unas pocas Genial Y de estas Otras pocas Vale Pues ya está Un poquito más necesitamos A lo mejor alguna lente más Yo creo Sí Venga, otras cuatro Además es muy cómodo Tener el campamento base Provisional En el templo Aparte que es zona segura No tenéis que Construir vuestra propia casa y tal Tenemos en el centro La mesa de crafteo Está bastante bien, eh De tener El centro de operaciones Aquí metido Vale Tener que se haga de día Que nos conocemos Estoy protegido Por las estrellas Teneretetetetem Soy un pequeño hombre de bien Teneretetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetet habéis construido vuestra mesa de crafteo o vuestro pedestal para la mesa de crafteo en una zona con buena iluminación pues ya sabéis que aquí lo vais a tener así large, perfecto esto por aquí así así y así ahí va es duro el... joder, se me ha caído, tío, es duro el mármol, eh más que la más que la piedra esto por aquí esto por aquí, por aquí por aquí y por aquí, ¿vale? y podríamos hacer en el lado que falta otros tres otros dos por aquí, por aquí, esto aquí y esto aquí vale madre mía que de iluminación se está haciendo de día, ¿verdad? sí, se está haciendo de día está bajando por momentos más o menos hasta aquí llegaría la mesa y hasta ahí y todo lo demás lo sube esto está muy bien, ¿eh? la verdad una cosita yo he puesto esto y he crafteado de día pero claro, juraría vamos a poner otros otros más juraría que lo había hecho con... con el cristal linkeado a la mesita de crafteo y ahora mismo no lo tenemos está linkeada a la mesita de abajo pero no a esta esto por aquí por aquí, por aquí me alegra saber que el pedestal se puede fusionar compartiendo diseño me parece muy apañadito vale podemos poner antorzas encima del pedestal, ¿vale? no influiría para nada ¿de acuerdo? o sea, si queréis poner aquí algo que sepáis que no que no influye para nada ¿vale? todo lo que pongáis por encima no influye ahí va a ver vamos a poner antorchitas y yo creo que ya lo podemos ir dejando por aquí hemos hecho el light well hemos visto como conseguir luz de estrellas hemos crafteado la mesa de el astral crafting table tier 2 hemos hecho unos cuantos pedestales para ver como poder captar más energía yo creo que ha sido un capitulillo de 30 minutillos o quizá un poquito más de 30 minutillos bastante productivo adiós noche adiós poder y luego los efectos visuales del mod son bonitos y cuando tengamos todas las mesas de crafteo tengamos todas las cositas hechas porque yo cuando me quiero hacer la nueva mesa de crafteo no voy a estropear esta porque me gusta mantenerla queda bonita de tal manera si hay un truquito si os cogéis el Resonation 1 en creativo os agacháis y cliqueáis a la plataforma automáticamente os construiría la plataforma en creativo eso es un truquito para los que sepáis pero bueno capítulo productivo he intentado enseñar todo lo que he podido en 30 minutitos espero que a la gente que se metía en la serie y se ha visto un poco defraudada porque no ha desarrollado el mod si no está haciendo a los aldeanos pues que con esto me perdonen un poquito y ya para el próximo vamos a hacer unos cuantos automatismos de cómo conseguir materiales infinitos gracias al astral en concreto a la luz de estrellas al agua de luz de estrellas y poquito más que decir como siempre un verdadero placer habernos tenido aquí conmigo espero que os haya sido útil y sobre todo que hayáis disfrutado viendo el vídeo tanto como los gozo yo jugando a minecraft y nos vemos en el siguiente tutorial adiós vamos a ver